Agradecerle a todos los chavos que ya están usando aquí el skate park, prácticamente en esta segunda sección se ha venido remodelando y se ha venido rediseñando todo. Aquí vamos a estar ya con todo lo que presenta, ya está el kiosco, ya está el baño y vamos a estar muy pendientes por supuesto de que se diviertan. Le vamos a dar mantenimiento adecuado, vamos a estar atentos, es para ustedes, la Ciudad de México está rescatando varios de estos espacios, es para ustedes, ahí se los encargamos, para que lo hagan suyo, para que esté lleno, así queremos verlo lleno de jóvenes todo el tiempo.